hola qué tal colegas apicultores cómo están bueno aquí les voy a mostrar las características de las máquinas de fabricar marcos de abeja esta máquina pues es la de medio caballo de fuerza medio hp como pueden ver pues está nuevecita recién salida de de producción ya está lista para entregar a un colega que ya la encargó previamente pues la característica es que hace todo el marco de colmena lastron el estándar el que se utiliza en todo el mundo de medio caballos y solamente funciona a 120 voltios está aquí esta pues fue la digamos esta fue la máquina por otro tipo pues la del primer vídeo y pues como pueden ver ya hay mejoras continuas ya no tiene esta atletica aquí tiene muchas mejoras pues que ya se está acá como pueden ver y seguimos con la máquina de un caballo de de fuerza que se está que está acá esta máquina pues funciona a 120 voltios y a 220 voltios la potencia pues un caballo de fuerza aquí pueden mirar lo que es un caballo de fuerza a 110 voltios 220 voltios y la ventaja de estas máquinas que es clase S1 o sea que puede trabajar absolutamente todo el día sin parar no hay ningún problema en comparación de la máquina de medio caballo pues que el trabajo recomendado es de es de cuatro horas al día con trabajo de una hora intercalado su descanso si digamos si tú colega eres un pequeño apicultor pues te recomiendo lo que es esta máquina que digamos que es más que suficiente para que tú fabriques tus propios marcos apenas pero si usted ya es un grande apicultor que fabrica hartos marcos por decir a las dos máquinas te fabrican la pequeña 60 marcos por hora y ésta te fabrica aproximadamente 80 marcos por hora porque tiene más potencia si usted fabrica marcos para usted y para vender pues te recomiendo lo que es esta máquina de un caballo de fuerza la vida útil pues de las pastillas es aproximadamente de 25 mil a 30 mil marcos cortados en madera de pino en otra manera pues no sabría decirle sólo se desgasta lo que es esa cuchillita que se ve ahí solamente es esa cuchillita de resto te dura toda la vida por así decirlo porque eso es hierro de la mejor calidad y este disquito pues ese discos y se consigue en todo en todo el mundo por así decirlo ese disco es universal alguna duda pregunta pues que atento a los números de contacto que les dejo en el vídeo colegas y que estén bien